¡Hola, hola a todos y a todas! Espero que se encuentren muy, muy bien. En el video de hoy les tengo un haul, creo que de lo más grande que he tenido en el canal. No se vayan a asustar porque son muchas cosas, pero quería mencionarles que algunas de estas me las enviaron las mismas tiendas. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Las primeras cositas que quiero mostrarles son de Runway. Abajo les voy a dejar enlaces a todas las cositas que les estoy mostrando. Y ya tengo tiempo que o compro o me envían cositas de esta página. Y la verdad, aunque las compré, a mí me han tocado buena suerte. Y cuando las compras, obviamente, ellos no saben que hago videos o nada por el estilo. Simplemente yo voy y hago mi compra y listo. Y las cosas que he recibido me han gustado para los precios. Yo pienso que está muy bien. Lo primero que tengo es esta bolsa. Que yo tengo una parecida que si no me la han visto, es una negrita que hace tiempo se las mostré. Pero esta me gusta más. Los colores son más neutros, se ve como más elegante. El simple hecho de que tiene la cadena aquí me gusta más. Se me hace muy bonita. Sí está un poquito dura y yo pienso que esto debía de haber sido al revés. No sé, ¿qué piensan ustedes? Yo digo que esto es un... Está mal, porque esto debía de estar afuera. Pero como quiera me gusta, está bastante amplia. Como para salir a lo mejor con un vestidito o algo. Me gusta mucho. Creo que se ve muy elegante. Y si no me equivoco, tienen en diferentes colores. Azul, negra, verde, guinda me parece. Siguiente cosita son estas brochas. Todas las brochas vienen así como en una bolsita para protegerlas. Yo no las he sacado porque quería mostrárselas a ustedes. Y déjenles saco un ejemplo. Esta. El color tan bonito simplemente... Me encantan, vean. Y luego son blanquitas con rosita. No huelen tan mal, pero sí hay que darles una lavadita antes de usarlas. Pero miren qué bonito el color. Me encantó, me encantó. Y saben para qué las agarré más que nada? Como para decoración. Entonces creí que se miraría bonito en un... No sé, en una tacita así de decoración. Entonces es lo que voy a hacer. Siguientes brochas que tengo son estas que no sé si sacarlas o no. Porque de hecho este es para un regalo que quiero hacer. Este... Yo tengo unas iguales para mí y me gustaron mucho. Vienen en su cajita así que puedes usarlo como un portabrochas también. Y de verdad que me encantan estas brochas. Como les digo, yo tengo un set para mí. Estas son las que tengo. Son de este color. Se ven muy profesionales. Se ven como si fueran unas brochas muy caras. Y la verdad me gustaron mucho. Siento que es casi la misma calidad que las de BH Cosmetics. Y si no me equivoco, el precio de estas brochas son como 30. No es cierto, como 24 más o menos. Y son muchas brochas. Este kit contiene brochas como para los ojos. Tanto como para el rostro. Pero este es para un regalo. Les digo que me gustó tanto este kit. Que tuve que comprar uno extra. Pero el otro no es para mí. Es para un regalo. Otra vez les menciono. Y miren. Las brochas son bastante de buena calidad. Yo digo, a mí me están gustando. Y son las únicas que he estado usando en estos últimos días. Las elegí un poquito para que puedan ver las prendas mejor. Ya que estaré mostrándoles bastantes, bastantes prendas. Yo creo que no voy a poder hacer un try on haul. O ideas de outfits como siempre lo hago. Porque en verdad son unos montones de ropa que tengo que mostrarles. Que siempre me preguntan en el canal de vlogs. Que de dónde es mi suéter. Que de dónde es esto. Que les consiga los links y todo eso. Entonces decidí por eso hacerles un haul. Porque me preguntan. Y aparte pues son cosas que unas sí ya tienen tiempo que me llegaron. Y otras me acaban de llegar. Entonces sí. Vamos a comenzar. Esto me acaba de llegar y es un suéter vestido. No sé si han visto que se está utilizando mucho estos vestidos como con unas botas altas. Y están desgastados en la parte de como que la cadera hacia la pierna. Y yo tenía muchas ganas de un vestido de esos. Un vestido suéter más o menos. Este está bastante gruesito. Muy calientito. Siento que sí es un poquito largo este vestido suéter. Pero lo que siempre me pasa es que a lo mejor se encoge. Entonces creo que ya que lo lave y se encoja va a quedar perfecto. Este me gustó mucho. Me gustó mucho el material. Muy bien. Este suéter que siempre me preguntan en el canal de vlogs. Que de dónde es. Que de verdad me encanta. El color mostaza. Si es mostaza no. Me está gustando muchísimo. Y las rayas. Creo que van muy bien con mi tono de piel. No sé. Y mi pelo negro. Y saben que es lo mejor. Que todo adentro es de pelitos. Yo no me lo esperaba. No sé si leí. Yo creo o no. Pero este suéter está de lo más calientito que se puedan imaginar. Tiene como esas cobijitas. Que pone uno como de adorno en el sillón. Así bien suavecitas. Así está este suéter de la parte de adentro. Hasta las mangas. Todo está así bien, 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 bien suavecito. Como una cobijita así de terciopelito. Entonces lo hace que esté más cómodo y muy calientito. Y de muy buena calidad. Abajo les voy a tener las tallas y todo por si me preguntan. Porque a veces tienen unas tallas en la etiqueta. Pero yo sé que no son las correctas en ocasiones. Así que sí. Me gustó mucho este suéter y es de Romo. Ya saben ustedes que me encantan las Bumbrick Jacket. Y he estado usando esta roja. Que a lo mejor ya me han visto varias veces. Varias veces en el canal de vlogs también. Este es rojo vibrante. Porque tengo otras que están muy bultosas. Y esta creo que tiene la exacto para estar cómoda. Sí está calientita. Pero no está muy gruesota que digamos. Y ya saben a mí me encantan estas chamarras. Esta otra blusita que me encantó. Pero siento que estaba un poquito ajustada. Y ven el material. Qué bonito. Te lo puedes poner como con un sostén negro. Me imagino. O una blusita negra. Y arriba algo más. Y creo que esta blusa luce muy elegante. Me gustó mucho. Solamente que sí siento que está un poquito ajustada. Igual te lo puedes poner al revés. Porque he visto unas camisas que como quiera van al revés. Pero te la puedes poner así. Es lo que yo estaba pensando. Como abrirla un poquito de aquí. Porque de aquí es donde lo siento ajustado. Y ponérmela al revés. Y nadie se va a dar cuenta. Si me la ven. Pues ya saben. Porque me aprieto. Estas siguientes prendas me emocionan muchísimo. Porque estaba emocionadísima. Porque me llegaran. Me encantan. Como ven esta blusa. A lo mejor ya me la vieron en unos outfits que hice para Navidad. Y se me hace muy bonita. Tiene las mangas como algo flojitas. No están muy ajustadas. Como pueden ver. Me hubiera gustado que estuvieran como más ajustaditas. Pero creo que así flojitas. Hace que se vea como más sutil. Más elegante. Tiene un corte aquí muy bonito. Al principio si sientes que pica. Pero después como que no. Te acostumbras. Es normal porque tiene lentejuela. Y miren. Estos colores están hermosos. Agarré esta. En color nude. Pero tiene la lentejuela. Como color de las brochitas. Que no es oro. Es como cobre. Es un leotardo. Pero no se ajustan de la parte de abajo. Sino que tienen un cierre en la parte de atrás. Para que vean. Me gustó tanto esta negra. Que esta negra es de otra tienda. Esta negra es de esa full. Pero esta es de la tienda runway. Y la calidad en realidad. Yo la miro igual. No tiene nada de diferente. Pero como les digo. Me gustó tanto la negra. Que tuve que encargarla en nude. Y en blanca. ¿Ven? O sea por si se preguntaban. Que como eran cada una. Así son. Creo que esta es la segunda vez que me pasa. Que tengo de la misma prenda. Diferentes colores. Primero con las Bumper Jacket. Que me encantan. Tengo de varios colores. Y con esta. Esta blusita de lentejuela. Leotardo. Que también me encanta. Tuve que tenerla en todos los colores. Creo que solamente manejan estos colores. Si tienen más. Las podría agarrar. Pero es nude de esta parte. Pero la lentejuela es blanca. Y el velito es blanco también. No sé cuál de las tres me gusta más. A lo mejor esta. Y luego la negra. Y el último esta. Porque la lentejuela de aquí es como. No es tan chillona como esta. Pero creo que esta llama más la atención. ¿Saben? Pero las tres me encantan. Si no me mido la ropa muchachas. Esperen videos de outfits pronto. Porque de verdad de una u otra forma. Se las tengo que mostrar puesta. Miren. Esta otra blusita. Agarré estas como más cómodas. Como para el día a día. Esta naranja. Que de un de repente me gusta demasiado este color. Siento que es perfecto para la temporada. Y aparte me gusta como se ve con mi pelo negro. Mi tono de piel. Y con un labial oscuro. Creo que lucen muy bien. Es como este diseño. Raro. Pero el material es muy cómodo. Me gustó mucho esta blusita. Agarré otras cositas muy así como casuales. Y agarré esta de cuadritos. Blanca. Y se ve demasiado grande. Pero en realidad tiene muy buen tamaño. Está un poquito más larga de la parte de enfrente. Como ven tiene como un piquito. Y me gusta el estampado. Que es como sutil. Pero lo hace que se vea elegante también. Y a mí me gustó como para combinarla con este pantalón. Que ya les mostré otra vez en el canal de vlogs. Que les dije que me encantaba este pantalón. Es de lo más cómodo. No me imaginé que fuera a ser de este material. Que necesito ver si tienen de más colores. Porque me gustó muchísimo. De la parte de enfrente tiene la bastilla pareja. Pero de la parte de atrás tiene así. Como de los pantalones que usan las señoras mayores. Pero de verdad que se ve muy bonito. Hace que se vea como la pompi más parada. Y aparte llega como un poquito a la cintura. Como se lo puedes subir si quieres. Y tiene plisados aquí en la parte de enfrente. Tiene sus bolsitas. Y es más como... En la parte de abajo se va haciendo más flaquito. Me gusta mucho. Siento que esto lo puedes combinar con muchísima ropa. De hecho yo lo utilicé con una camisa flojita. Así amarilla. Les digo en el canal de vlogs. A lo mejor ya se los mostré. Pero también puedes usarlo como con esa camisa naranja. Que les acabo de mostrar. O con la cuadrada. Nada más cambiando los zapatos. Los accesorios. Pero este pantalón es muy versátil. Se estira. Es como una tela gruesita. No se imaginen que es una tela muy flaquita. Delgadita. No. Es gruesita. Siguiente playerita que encargué fue esta. Tiene un corte padre aquí en el cuello. Es muy cortita. Me gustó como para de repente combinarlo con algo diferente. Porque es muy necesario tener este tipo de playeritas en casa. Una blanca, gris, negra. Colores muy neutrales. Que van con todo y te ayudan a sacarte de apuros. Casi parecida pero no. Agarré esta como azul. Casi parece como si fuera mezclilla. Es un crop top. Y tiene aquí dos patitas. Para ajustarse en la parte de enfrente. Siento que con un pantalón, no sé, de color claro, deslavado, detalle alto. Va perfecto con esta blusita. Unas botitas de esas que se están usando como al tobillo. Me encanta. Siento que es muy casual pero podemos hacer que se vea bonita también. Siguiente blusita que es esta guinda. Siguiente blusa es esta de un poquito cuello alto. Me encanta ese detalle. Y es larga. Y es como un poquito más flojita de la parte de abajo. Tiene aquí a un costado una abierta. Que la verdad llega como un poquititito arriba así del ombligo. Más o menos. O como al parejo del ombligo. Dependiendo tu estatura. El material se estira muy bien. Y sí está flojita. Y esta me la imagino como con unos jeans nuevamente de talle alto. Creo que se miraría bonito. Por si no quieres enseñar pancita. Como ahí donde está abierto se va a ver el pantalón. Siguiente blusita que me encantó es esta rosita. Que primero el color está muy bonito. Y aparte como me queda. Creo que me gustó mucho. Tiene unos detalles como si estuviera viejita. Más o menos como se está usando ahorita. Como rota. En todos lados tiene agujeros. Algunas personas a lo mejor no les gusta ese detalle. Pero a mí sí me gusta. De hecho sí se miraba como raro. Pero está bonita. Y aparte está cómoda. Y el color me gusta mucho. Antes de que se me pase. Quiero mostrarles esta miniatura. Que casi le queda. Mi niña no. No. Sí se estira. A lo mejor sí me va a quedar un poquito ajustada. Creo que ya me la medí. Y sí me queda como más arriba. Y creo que sí vi las medidas. Pero como que ya dije. No, no. Yo puedo saber estirar. Sí me va a quedar. Siguiente vestido que me encantó. Es este. Que lo tengo al revés. Les digo otra vez. En pantalla se ve más rojo. En persona es un poquito más guindo oscuro. Tiene el corte aquí a los hombros. Y de este. Como un flequito. Se me hizo bastante bonito. Tiene un cierre en la parte de atrás. Y atrás es como abiertito. Como pueden ver. La manga larga. Y no es así demasiado cortito cortito. Es como un poquito abajo de la rodilla. O como a la rodilla. Dependiendo tu estatura. Lo que me gusta de este tipo de vestidos. Es de que tiene la forma así. Y siento que hace que se vea tu cuerpo más bonito. Es bastante grueso. Eso es lo que me gustó también. Esta chamarrita me gustó muchísimo. Cuando la encargué. No pensé que iba a gustarme tanto así. El material siento que es de muy buena calidad. Es de terciopelo. Me gusta el detalle que tiene en el cuello. Como estas rayas. Blanca y negra. Es muy calientita. Siguiente prenda. Es este suéter. Que a lo mejor ya me vieron. Que tenía en el color. Que era como un color guindito más o menos. Que tiene en la parte de los codos. Como un cierre. Es cortito. Se me hace bonito. Porque tiene como el choker en esta parte. Pero este no es para mí. Es para un regalo. Siguiente prenda. Es este vestido. Que a lo mejor ya me vieron. En el video de outfits. Ven que se ve como una tripa. Pero en realidad se estira bastante. Me gusta mucho. Es calientito. Y hace que tu cuerpo se ajuste. Y de hecho este vestido. Lo había encargado mi amiga. Y me dijo que en otro color creo. Pero dijo que le había encantado. Que le gustaba mucho. Y dije. Oh. Así está bonito. Y también lo encargué. De verdad que ese vestido se los recomiendo. Hagan de cuenta que es como una faja. Algo así como. Te mete tu pancita. Así como. Hace que se vea más bonito el cuerpo. Este otro vestido. A la modelo se le miraba muy bonito. Yo cuando me lo puse. Me siento como una caja. Es este. De hecho el color es hermoso. Me encanta el estampado. Que tiene todo. Me lo imagino poniéndomelo con unas botas altas negras. Y una chamarrita de cuero a lo mejor. Las mangas. Es muy bonito. No sé. A lo mejor lo encargué de una talla grande. No. Es talla S según. Pero es muy flojo. Como pueden ver. Demasiado flojo. El cuello está bonito. A lo mejor como para un video. Nada más que se vea la parte de arriba. O lo puedo cortar. No había pensado en eso. Siguiente vestido. Este guindo tan bonito. Que me encantó. Es de este material suede. Y de verdad que me queda. Yo creo que si lo mando a hacer. No me quedaría. Me queda muy así como ajustadito. Tiene un cierre en la parte de atrás. No se ve. Pero es de. Como estilo A. Corte A. Este suetecito. Me gustó mucho el color. Y el simple hecho de que también tiene como ese estilo. Como descocido que se está usando. Me gustó. Y este es como un poquito crop top. Me lo imaginé usando con una blusa de brillitos. O así como una blusa brillosita en la parte de abajo. Y que como de ladito. Más o menos. Con unas botas. A lo mejor se me hizo bonito. Casi esta ropa fue de eso. Como ropa más como para el día a día. Miren. Esta otra a lo mejor ya me la vieron en el canal de vlogs. Me gustó mucho esta blusa, camisa. ¿Qué se llama? La puedes usar de muchas formas. Y esta te ajusta así como en la pura cintura. Me gusta porque puedes usarla como les digo con... Hasta con tacones si así quieres. Pero puedes usarla hasta con tenis. Sabiéndotelo combinar con una chamarra de cuero. Luce muy bonita. Me gusta mucho este estampado de blanco con cuadritos negros y grises. Creo que está aparte en tendencia. Esta blusita que tiene muchos beneficios. Como ven es como flojita en la parte de abajo. Tiene un elástico que se ajusta en la parte de abajo de nuestra cintura. Eso hace que no se nos vean los taquitos de más que nos comemos. Las tiras de aquí hace que se vea bonito el pecho. Tiene un corte B. El color gris. Todo me gusta de esta camisa flojita. Me encanta. Esta otra blusita se me hizo muy bohemia. Blanca con transparencias. Como pueden ver las mangas. Está muy bonita. Está algo larga. A lo mejor si eres bajita sí te va a quedar algo larguita. Me la imagino usándola como con un cinto. Un cinto dorado. Color bronce más o menos. Mi niña tiene una blusa parecida más o menos. Pero tiene holanda de ella. Y tiene un cintito así. Y se le ve muy bonita. Entonces algo así me la imaginé como para andar igual yo y ella. Siguiente blusa. Es otra de botones así. Pero esta sí me queda más floja. Y este color no lo tenía. Creo que tengo un guindo pero no es parecido nada a este. Otro suéter que me preguntan demasiado en el canal de vlogs. Es este que siempre me pongo en las mañanas cuando tengo frío. Y es de runway. Me gusta mucho. Este no tiene el mismo material en la parte de adentro. Pero sí es como de esos pantalones o como panza. Así como calientito. Está grueso. Nada más que a lo mejor sí lo encargué a una talla chiquita. Me hubiera gustado más amplio a lo mejor. Y las rayas que tiene aquí. Y lo que dice. Se me hace bonito. Y estas tiras que están gruesas. Me gustan más. Yo tengo una blusa parecida a esta. Pero la mía. El holand que tiene en la parte de abajo. Es blanco me parece. Y me gustaba mucho. Nada más que se le hizo un agujero. Y esta otra es casi parecida. El color gris. Me encanta. Ya saben. Y con negro. Perfecto. Puedes combinar. Y no sé. Con una chamarrita negra. Me la imagino. Creo que se ve bonita. Como para ir a ser mandado. Les digo. Ropa muy casualita. Les juro que ya casi casi terminamos. Solamente me faltan unas cositas. Y estas siguientes cosas son de SHEIN. Y voy a mostrarles la primer prenda. Que me encantó. Estaba yo con los nervios de punta. Porque quería que me quedara. Y es de terciopelo. Pero como de ese terciopelo. Que se ve como de dos colores. Y miren. En la parte de adelante. Si parece como un bikini. Porque es un leotardo. Dijimos. Y las tiritas con las que ajustas aquí en el pecho. También son de terciopelo. Imagínenselo con este collar que traigo. Y con una chaqueta en la parte de arriba. Se ve muy bonito. Y un pantalón bien fajadito. Bien fajadito. Entonces me encantó esta blusita. Y les digo que en la página decía como unas medidas. Que yo pensé que no me iba a quedar. Pero si me quedó. Me quedó bien. Muy bien. Y hasta con esta chamarra te la puedes acompañar. De hecho no sé si han visto. Pero estas chamarras están utilizando muchísimo. Y más. Y son como extra large. Yo agarré esta porque no tenía así como una grande. Y de este color deslavado. Y aparte lo que me gusta es de que tiene detalle aquí. El detalle desgastado que tiene en todo alrededor de la chamarra. También en la parte de atrás. Como pueden ver. Me gusta mucho. Y siento que esta la puedes combinar con muchas cosas. Hasta con esas camisas de cuadros que les mostré. O con esas camisitas normales. Playeras. Con tacones. He visto muchísimos estilos tan padres que puedes utilizar. Esta otra chamarrita es una de mis, mis, mis favoritas. Estaba emocionada también porque me llegara y me quedara. Pero el color. Primero el color. Miren. Este es un color rosa. Palo. Es muy, muy, muy bonito. Es de un material de suede. Más o menos. Tiene un cierre aquí en la parte. Un tie en cierre en la parte de arriba. Porque hagan de cuenta que es una blusa. Solamente que tiene el estilo así como de chamarrita. Pero está muy, muy bonito. Y según yo. Creo que también. Esto ya me lo vieron en el canal de vlogs. Esta otra blusita. No sé si han visto que se está usando mucho este estilo como silk. Que le llaman. Como brillosita la tela. Entonces yo encargué esta. Porque dije. Este color es muy neutro. Puedes utilizarlo con muchas cosas. Y me gustó también. Y de hecho el día que la usé la utilicé con esta chamarra. Y se miraba muy bonito. Y creo que traía un collar gris. Creo que sí. Y me gustó. Como hasta con una chamarra. Con la chamarra de mezclilla. Que les gusté anteriormente. También la puedes utilizar. Y esto. A ver si no. Me encantó. Es como un bralette. Pero negro. ¿Ven? ¿Saben? Un pantalón de talle alto. Que te quede muy, muy, muy arriba. Que casi no se te alcance a ver aquí piel. Si acaso como así. Imagínenselo. Y luego como con la chamarrita esta. Rosita. Abajo de la rosita. O abajo de la chamarra de mezclilla. O no sé. ¿Con qué otro tipo de chamarrita podemos combinarlo? Con una chamarra de piel. Se miraría más sexy con una chamarra de piel. Oh ya sé. Con un blazer. Ajá. Con un blazer. Y con un pantalón de talle alto. Y unas zapatillas como de este estilo. Así como muy sencillas. Y un collar choker. Ya sea de este color. Así como para darle un toque más glamuroso. O uno negro. De esos de cintilla que tienen aquí en la parte de enfrente. Como bien nuevo. Siguiente blusita que me encantó. Es este. También es como de un material suede. Pero es más delgadito. No se ajusta de la parte de abajo. Oh sí. Este se ajusta de la parte de abajo. Lo cual es más conveniente. Muy bonito en la parte de atrás. Me gusta ese detalle como es. En los hombros. Este también te la puedes combinar con unos jeans. Bien ajustaditos. Con esa chaqueta de mezquilla. Y un choker negro. Por fin hemos llegado al final de este video. Si llegaste hasta aquí. Te lo agradezco inmensamente con el corazón. Y ojalá y les haya gustado este video. Y les digo. Esperen videos de outfits. Y les digo. Si no me mido toda la ropa. Disculpenme porque es muchísima ropa. Me tardaría más tiempo. Así que ustedes me entienden. Muchas gracias por ver. No olvides suscribirte. Si no estás suscrita. Ahí abajo les dejo enlaces. Las tallas también. Y el canal de vlogs para que se suscriban. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.